Bueno, 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 nueva actualización, vamos a ver que trae, la verdad es que no he visto absolutamente nada además de los títulos, un par de cosas No sé que título voy a tener, creo que es, eh, te va subiendo como el nivel del título por más experiencia que hayas ganado a partir del nivel siguiente Es como un título de prestigio, digamos, vamos a ver que es lo que es, yo la verdad es que no tengo ni idea de lo que trae esta actualización Así que voy a descubrirlo con ustedes, oro, obviamente, título, In It For The Gold, y un icono, ok Eh, Eternal Sports, no tengo idea de lo que es, vamos a probarnos lo bonito, la verdad, eh, no lo había visto nunca No sé qué significará, y tengo, ojo, Legend 4, no sé muy bien cómo funciona, uh, vete, me va a quedar 5 ya, guau, 5 añitos, eh Sé que deserciaron los guantes, quiero probar eso mismo por mis propias manos, con el nuevo título, nuevo icono Soy leyenda 4, ojo, la verdad es que no sé muy bien de qué significará ese título, no tengo alguien que me pueda explicar en los comentarios de qué sirve y por qué Creo que es como la cantidad de veces que con la experiencia que llevo habré llegado a nivel 100 4 veces, me sorprendería bastante poquito la verdad, eh, porque llegar a nivel 100 es bastante fácil en este juego Pero, se supone que es el final del Der, uh, amigo, en el final del Der, uh, otro Legend 4, amigo, mi oponente Ojo, leyenda 4 contra leyenda 4 Eh, quiero que me digan en los comentarios si ustedes ya tienen algún título de leyenda Y si lo tienen, díganme cuál Eh, Swata tiene leyenda 9, otros tienen leyenda 8 Yo realmente me esperaba tener un leyendo un poquito más alto Pero, leyenda, uh, 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 mejor jugador, mejor jugador, gente Mejor jugador, pero player No he jugado en todo el día, primera jugada del día Creo que lo vieron, que lo había entrado al juego Así que, probablemente me van a coger Déjame moverme, por dios Ok Ok LOL Pero es que a la gaming Hoy, en el momento yo mal, pero yo también rellelo mal Nerd Scyx Si no funciona En sí Si no funciona Scyx de nuevo Si no funciona, gente Scyx de nuevo Dije Scyx de nuevo Leyenda 4 que no contiene el spam Oh, ahí está Está muerto ¿Podemos el nuevo der? ¿O no? Vale, ok Eh, tengo mucha curiosidad de los guantes La verdad, es lo que me ha curiosidad Me va porque creo que me refieran bastante el der Me refieran bastante todo Así que, vamos a ver qué tal va Eh, vamos a ver qué tal va Quiero meter al director Quiero meter al director No me voy a dejar meter al director No me voy a dejar, ok Oh, ok Eso es un read viable ahora Antes lo era Pero ahora más No está mal, eh Morido nerfeo, la verdad WTF, amigo Es muy raro Esto para los team combos es un nerfeo grande Para los guantes No se lo puedo negar Creo que lo muero, ok Sí El throw terrible, la verdad El peor throw que he hecho en mi vida, digamos Eh, oye, está bastante bonito El icono, la verdad No sé qué significará El título también me encanta Me encantan los títulos Como ustedes saben Eh, buffearon el martillo También creo que me enteré Bastante, bastante poquito No lo suficiente No buffearon, ni nerfearon los catars Estuvieron que haberlos nerfeado Pero bueno Eh, oye Voy a ganar esta partida Porque no quiero perder contra otro leyenda 4 La verdad sería muy deprimente Ojo Ya, ya No sé ni qué significa el título Pero tenemos el mismo título Eso, eso, eso Me meten en una competición instantánea Contra él Ay, me encantaría que se acercara La verdad Saishi Dale, tira el Saishi Ahí está Era obvio que iba a tirar el Saishi Tira alto Ya también va a ser bastante obvio Que va a tirar un Saishi Mentira Va a tirar un Ensi Muerto Muerto Lo mandé a la mierda Nada, bastante easy La ganamos esta Además no sé ni por qué llevo Chun-Li Eh, se filtró un crossover Gente, que lo van a ver en el video Justito después Bastante interesante Bastante, bastante interesante Bueno Creo Creo que Se supone que debería de ser Uy, amigo Está ruotísimo eso Oye, quiero ver cómo funciona El off-take y el der Oye Mandará más para abajo Eso Se supone Tírate Ya, ya Tírate, bro Tírate Se va a tirar en 3, 2, 1 No Ok Recovery No Tírate Come on Come on, bro Come on Come on, bro Come on No me vas a remontar igual, hermano Dale Tírate, por favor Ok Amigo Tira súper para abajo No What the fuck Esto funciona muy raro Funciona muy raro Te lo juro Muy raro Eh Me invita Vamos a ver qué insultos racistas me dicen Ojo Insultos racistas Incoming Y se experimenta Le favor No hay racistas Meow Ahí está Eh Bueno, quiero que vengan en los comentarios Qué título tienen ustedes Si tienen alguno Un saludito, obviamente Uh, se acaba de likear el juego A todo el mundo De Sea Amio Salomón El Drogosaurio Elz Todo el mundo de mi clan Hermosos todos Entran al servidor de Discord Para entrar al clan Eh Y nada, gente La verdad Tengo el enigma del ícono Pero bueno Me voy a quedar con el Con el ícono de Diamante 12, hermano No, mentira, bacana Y Nada, pues De tranqui Tengo que hacer el video sobre el crossover Y quiero que me digan en los comentarios Su opinión sobre esta organización Me gustan los títulos Todo lo que es títulos me encanta Así que no me puedo quejar No me puedo quejar Tengo bastantes títulos Es que regalan muchos, ¿no? Así que nada, gente Venme les guiando ya Tenga un buen día No me tarda No me tarda No me tarda Y qué más que decirles Bye